Desde hace dos años de legislatura estamos apostando sobre todo por dinamizar todo lo que es nuestros parajes naturales y sobre todo apostar por el turismo, aparte de otras iniciativas, pero lo del acto de hoy yo creo que es un punto de inflexión. Desde todo la consellería lo que se tiene que realizar e intentar es que de verdad lleguen fondos a los parques naturales. Porque como decía el alcalde es un revulsivo económico, el medio ambiente hay que protegerlo, por supuesto, y hay que impedir cualquier actuación que pueda matar ese medio ambiente o pueda comprometer, pero también hay que rentabilizarlo con sentido común y con criterios de sostenibilidad, rentabilizarlo. Porque el alcalde que es de municipio pequeño y muchos alcaldes de aquí de municipios pequeños de interior estarán conmigo, que podemos crear muchísimas, muchísimas infraestructuras, las mejores, colegios, centros de salud, carreteras, pero si al final no generamos trabajo en los municipios de interior, la gente no se queda. Una colaboración entre la Agencia Valenciana del Turismo a través de la red de Turisinfo y la Dirección General del Medio Natural nos permite poner en valor puntos de información turística que se han acreditado, tras un trabajo serio y riguroso de los profesionales de información turística, como puntos de colaboradores de los parques naturales, que van a trasladar la información detallada a nuestros visitantes de qué pueden hacer, cómo pueden disfrutar, cómo pueden realizar un uso sostenible de nuestra riqueza, de nuestro patrimonio natural como tenemos en la Comunidad Valenciana, no siempre muy conocido y que tenemos que entre todos impulsar, de nuestro patrimonio natural como tenemos en la Comunidad Valenciana del Turismo a través de la Comunidad Valenciana. Gracias. 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 Gracias.